¡Yeeey! ¡Chay! 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 Y aquí... Rios Play En un nuevo gameplay de Mini Wall, chicos Ya estamos aquí en un mapa de escapa De Baldi, ¿vale? Como veis, estamos aquí en un mapita Súper chulo, que ha hecho uno de los suscriptores De aquí de... De YouTube, ¿vale? Y nos ha hecho un mapa súper chulo, ¿vale? Que está preparadísimo, está todo hecho De escapa de Baldis, y ahí tenemos a Baldis Súper enfadado, como habéis visto, ¿vale? Aquí pone libros, libros y libros ¡Ah, qué aburrido! Bueno, chicos, antes de empezar En este vídeo, quiero que dejéis un pedazo De like, que os suscribáis al canal Si no lo estáis, y bienvenidos Si sois nuevos en el canal De hecho, a todo esto, vamos a empezar a hacer esto Que es un pedazo de parkour de escapa de Baldis Que no sé hasta dónde voy a poder llegar, voy a intentar leer todos los carteles Para no perdernos nada Pone... ¡Uy! ¡Tijeras! ¡Cuidado con cortarte! Vale, ahí estamos ¿Veis? Ahí tenemos unas tijeras... ¡No! Empezamos bien, chicos Empezamos bien... Empezamos bien el parkour, como veis, ya cayéndonos ¿Por qué? Porque somos muy buenos Se nos ha pegado todo de timba Y me diréis, Zeus, ¿Dónde están los compas? Y digo... Esto va a ser muy difícil... ¿Cómo iba diciendo? Y me diréis, Zeus, ¿Dónde están los compas? Y os digo, madre mía Los compas, chicos, han sido nada más y nada menos que atrapados por Baldis Así que hay que intentar pasarnos todo este parkour de Baldis Para llegar hasta donde están los compas Que allí están Mike y timba, creo Que son los que están escondidos al final del todo Así que bueno, vamos a ver qué pone aquí ¡Uy! Un borrador muy rebotón ¿Rebotón? ¿Por qué? Ah, vale, porque me suben para arriba Vale, 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 vale Así que hay que intentar llegar hasta el final de todo de este parkour Para encontrar a los compas que están allí, ¿Vale? Ahí ponen marcadores No te vayas a manchar Vale Vamos a intentar no mancharnos con los marcadores Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bien 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 Bien, ahí estamos Bien, bien, bien Esto que es una regla Una regla, pero es como si fuera una regla para hacer círculos, ¿No? Ojo, ojo, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado, Rius Vale, vale, vale Pensemos, pensemos Si piso esto Esto va a empujar y me va a tirar al vacío Y esto lo estoy viendo ya Así que hay que intentar caer ¿Por qué no hay... Para volver a sitio ese donde mueres? Leches Spawn point ¿Por qué no han hecho spawn point, amigo? Bueno, no pasa nada No pasa nada Así que venga, vamos a seguir corriendo Vamos a seguir corriendo Aquí pone... Ojo, ajota Que será el creador del mapa Ahí lo tenemos Vale, ahí estamos Y... Vale, saltamos Y... Saltamos por aquí De nuevo Bien, para arriba ¡Para! ¡No! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Al agua no nos hemos muerto No sé ni cómo nos ha quitado vida Vale Marcadores, ten cuidado de no mancharte Y ahí estamos Bien, perfecto No, tranquilo, no me mancho Tranquilo que no me mancho Saltamos los marcadores Saltamos los marcadores Los marcadores Ahí estamos Saltamos a la regla de... No es la de Balti La de Balti son exacta ahí Saltamos aquí Y aquí, chicos Hay que intentar hacerlo bien ¡Ey! ¡Ah, vale! Que estos son dos bloques Y aquí sí podemos saltar Aquí son dos bloques otra vez Aquí son dos bloques otra vez Y aquí otra vez Un bloquecito aquí ¡Perfecto! No lo hemos pasado, no lo hemos pasado Aquí está yendo de librerías Y ahí hay algo Que no sé lo que es Vale Hay que saltar de aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y ahora hay que tener cuidado Con las reglas, chicos Hay que tener cuidado Con las reglas Que si os fijáis Lo podemos apagar, creo yo A ver ¡Ey! ¡No la jugamos! ¡Oh, sí! ¡No me lo he apagado! ¡No me lo he apagado! Vale, vale, vale Vale, lo hemos apagado para luego Por si acaso, por si acaso Hay que saltar allí No lo podemos apagar aquí Vale Una, dos Y... ¡Jugamos! Vale, vale ¿Eso qué es? Vale, eso qué es Nunca se cansa de hacer la vida imposible Parece que nunca olvides el chef loco ¡Ay, es verdad! El chef loco lo jugamos en... En directo Lo jugamos en directo Vale Ahí estamos Que son unas tartitas Ahí estamos Saltamos Saltamos Vamos a ganar Vamos a ganar ya Vamos a ganar Lo hacemos aquí Ahí estamos Cuidado, cuidado Saltamos Y... ¡No! Vamos a volver a subir para arriba Vamos a volver a subir para arriba Hombre, vamos a subir para abajo, ¿no? Es mi frase Nessie, por favor, no hagas un tuite Vale, vamos allá Vamos allá Vale, hemos vuelto a subir Vamos a hacer otra vez los saltos estos de aquí Que eran difíciles A ver si no nos caemos A ver si no nos caemos Cogemos carrerilla y... ¡Ah! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto, bien, 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 bien Vámonos por ello Vámonos por ello Vámonos por ello ¡No! Vale, chicos Creo que la he liado Creo que la he liado Vamos a intentar romper esto Pero creo que la he liado Porque... He parado esto antes de aquí Y ahora ya no puedo pasar Dime que se rompe No se rompe La he liadísima La he liado Porque esto no... No sube por aquí No sube por aquí No puedo subir No puedo subir No puedo subir No puedo Mike Timba Ya voy Esperad un segundo Voy a hacer un salto ¡Ah! ¡No! Vale Se puede Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tenemos dos minutos Tres minutos casi Tres minutos Tres minutos solo Para poder llegar a Timba y Mike Timba Mike ya llego Ya llego Os lo juro Os lo juro que ya llego Timba Mike Ya llego Os lo juro Os lo juro Esperadme Esperadme Timba y Mike Esperadme Amigos Amigos Esperadme por favor Dos muráis Ya llego A ver Vale como veis Está la regla parada Ok Está el medidor parado Ok Tenemos dos minutos justos Lo que hay que hacer Es saltar por aquí Dar un saltito en esta pared Y caer en el enchufe ¿Vale? En el enchufe O en el interruptor Para encenderlo Por si acaso Morimos otra vez Así que por favor Música épica dentro Por favor Vamos allá Calienteamos un poquito Los músculos Y vamos a hacerlo ¡Vámonos allá! ¡What the... Vale Tenemos un minuto chicos Un minuto para que Para pasarnos esto Un minuto para pasarnos esto chicos ¿Confiáis en mí? ¿Confiáis en replay? Vamos allá Vamos allá Venga, venga Un minuto Un minuto y veinte segundos Un minuto y veinte segundos chicos No quitamos la música épica La tenemos de fondo Vamos a por ello Vamos a pasarnos este parkour Lo más rápido posible Vamos a pasarnos este parkour Lo más rápido posible A llegar aquí A la goma de borrar A la goma de borrar Saltamos arriba Saltamos en el agua Subimos A los marcadores A los marcadores Ahí estamos Marcador Marcador Rojo Verde Azul No se ve nada No se ve nada Porque ya se ha hecho de noche Está a punto de terminar 54 segundos Esto va a ser lo más épico Que habréis visto en vuestras vidas Esto va a ser lo más épico Que habéis visto en vuestras vidas Ya veréis Chicos Vamos polluros Todo el mundo con las manos en el aire Todo el mundo con un like Si pensáis que esto se va a conseguir Todo el mundo arriba Vamos allá Uno Dos Treinta y ocho segundos Treinta y ocho segundos para llegar No llegamos No llegamos ni de sobras No llegamos No llegamos No Mike ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Mike Chicos No Compas Compas Volver Valdi me has ganado Valdi me has ganado Me has ganado Valdi te odio I hate you En un final alternativo Vale Entonces saltamos por aquí Saltamos por la regla Le damos aquí Muy bien Que chachi Aquí saltamos por encima de las tartitas Por encima de las tartitas Ahí estamos Saltamos Saltamos Le damos otra vez aquí al dragón Que no sé lo que será Pero bueno Le damos Y vamos a saltar Aquí Saltamos el cuchillo Y hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Ahí estamos chicos Victoria Muy bien Hemos llegado Así que vamos a llamar Vamos a llegar a Mike Y a Timba Vamos a llamar a Mike Y a Timba Para poder ver A ver si Si están aquí ya Y podemos salvarles A ver Voy a marcar el número Ahí estamos A ver si lo coge Timba Timba No lo coge No lo coge Timba Pues voy a llamar a Mike A ver Llamamos a Mike A ver si lo coge Mike Hola Mike Oye ¿Dónde estáis? Que ya he terminado el parkour Que os he salvado Ya no ¿Estáis en casa? El parkour es muy fácil ¿Qué dices? Llevo yo aquí como dos horas Para pasármelo ¿En serio? Ya estáis Ah que ya estáis en casa Bueno pues ya Pues nada Vale Adiós Mike Adiós Ups Adiós Mike Adiós Mike Adiós Mike Adiós Mike